Los datos que contienen información de más de 200.000 empresas opacas están ahora a disposición del Bundeskriminal Land o de la Oficina Federal de lo Criminal o BQA por sus siglas en alemán, que coordina las investigaciones y en caso de hallar comportamientos ilícitos, dejará en manos de la Fiscalía de la ciudad de Frankfurt en el centro del país alemán la apertura de sumarios o procesos legales. De acuerdo con la agencia de noticias DPA, el costo de la compra ascendió a los 5 millones de euros que salieron del fisco del Estado Federado de Gese. Según la revista alemana Der Spiegel, la BQA reconoció estar en posesión de los datos que son conocidos públicamente como los papeles de Panamá y que los evaluará para seguir delitos penales y fiscales. A comienzos del 2016, un grupo de medios encabezados por el diario alemán Suduch Seyton revelaron la existencia de esta trama de evasión tributaria. Las publicaciones basadas en filtraciones de documentos a los que habían tenido acceso a los medios desataron investigaciones en decenas de países y un debate sobre los paraísos fiscales y el lavado de dinero y provocó que se abriera una investigación a los principales socios del bufet Mozart Fonseca, Jürgen Mossack y Ramón Fonseca en Panamá.